La verdad que fue todo muy lindo ese viaje y coronar con la copa del mundo. Tengo muchos recuerdos del Mundial de Qatar, por lo exótico del país, la admiración a ser los argentinos. Me daba mucha pena, mucha tristeza a los camellos. Los cuidaba mucho, pero bueno, también eran un atractivo de los turistas. Verlos pasear, ver cómo los entrenaban a la mañana, todos en grupo. Y en algún momento, no me acuerdo si fue después de las sábados o de cuartos, que dije, si salimos campeones del mundo, te atorbo un camello y lo tengo. Ahora te los voy a mostrar. Pero lo que nunca me voy a olvidar fue todo el día previo a la final. Haber salido para la radio desde el campo de juego, pisando el campo de juego, donde unas horas más tarde iban a estar jugando Messi y Mbappé, Argentina y Francia. Contar cómo estaba la cancha, hablar de la previa y después lo que significó poder ver el partido. Además de haber trabajado durante todo el Mundial, un poco más de un mes, en una tierra muy lejana a la Argentina y con un trabajo de mucha exigencia. Un lugar increíble en donde disfruté de los primeros 70 minutos de partido, sufrí los restantes y me emocioné en el final. Cuando caí en dónde estaba, cuando caí en quiénes se iban a enfrentar y por qué iban a jugar. Y hablar por teléfono desde ese lugar para con la radio fue extraordinario.